El circuito vial del norte es una realidad, la construcción de ese circuito vial, la rehabilitación y en este momento el trayecto desde la Cordialidad hasta Villanueva, que gracias a Dios se inicia, son 11 mil millones, va a beneficiar a San Estanislao, va a beneficiar a Villanueva, por supuesto Santa Rosa del Norte y tendrá esta vía a las mejores condiciones, no solamente en la calidad de la obra, sino en la señalización y vamos a trabajar para que por lo menos este trayecto de la Cordialidad Santa Rosa también tenga la posibilidad de tener iluminación, de noche es un trayecto muy oscuro y la comunidad nos ha pedido en esta mañana que hagamos la gestión necesaria para que ellos queden absolutamente complacidos con esta intervención, pero le damos al norte la vía con la calidad respectiva que nos había solicitado. Bueno, acá en Santa Rosa del Norte donde estamos vamos a tener el Centro de Protección Animal que va a ser un escenario de cuidado de nuestros animales, sobre todo perros y gatos, y a ellos le vamos a dar la mejor atención, así como nos hemos destacado en proyectos en el país, queremos que este Centro de Protección y Bienestar Animal sea el mejor de Colombia en su funcionamiento, en su atención, en su compromiso, así que gran noticia, además el Centro de Desarrollo Infantil que vamos a construir en Santa Rosa, pero también en Villanueva y en San Estanislao, son casi 8 mil millones para que nuestros niños tengan no solamente un escenario donde estar bien, sino un escenario donde puedan aprender, donde los puedan querer, donde puedan tener la alimentación que se hace necesario y Zacarías ya sabe que vamos a impulsar aquí en Santa Rosa del Norte un proyecto de vivienda para tantas familias que la necesitan y vamos a construirle a los niños y jóvenes de acá un parque y un polideportivo como reconocimiento a ese gran cariño y a ese gran respaldo que esta comunidad siempre nos ha brindado. ¡Gracias!